Mi graneína, en la vieja calle Elvira, un día que paseaba, te quedaste con mi alma. Pasaste junto, a mi lado, con un perfume que olía A rosas y fantasía, a tomillo y a romería. Mi graneína, la mujer que hoy me encanta Sabía que me engañaría, puso nudo en mi garganta. El viento se la llevó, se la llevó en un lamento Cuando más yo la quería, cuando la llevaba adentro. Mi graneína, tú es señor de mis canciones Bailarina de mis prosas, cantaora de mis cosas. Mi graneína de la bella calle Elvira, un día que paseaba, te quedaste con mi alma. Mi graneína, de la vieja calle Elvira, un día que paseaba, te quedaste con mi alma. Pasaste junto, a mi lado, con un perfume que olía A rosas y fantasía, a tomillo y a romería. Mi graneína, mi graneína, la mujer que hoy me encanta Sabía que me engañaría, puso nudo en mi garganta. El viento se la llevó, se la llevó en un lamento Cuando más yo la quería, cuando la llevaba adentro. Mi graneína, tú es señor de mis canciones Bailarina de mis prosas, cantaora de mis cosas. Mi graneína, mi graneína de la bella calle Elvira, un día que paseaba, te quedaste con mi alma.